FANTASTIC SHOW PRESENTA Kim Kardashian Su hija hereda su estilo Heredó el estilo de su madre Al parecer este es el caso de Norwest Quien no solo sorprendió a Kim Kardashian Con su último outfit Sino a sus millones de seguidores Al copiarle un look del pasado Eligiéndole las mismas piezas Con las que deslumbró la socialite hace 3 años La famosa de 38 años de edad Compartió este curioso momento En su cuenta de Instagram Con una foto en la que aparece La pequeña de 6 años de edad Con un maxi abrigo de color blanco Con una gorra negra Mientras se ríe con simpatía Se acordó que cuando usé esto Eligió el mismo look Comentó en dicha publicación de Instagram La sorpresa de sus seguidores No se hizo esperar en la tierna foto La cual ganó más de 2.484.000 me gusta Así como un centenar de comentarios En los que resaltaba la ternura Así como el sentido fashionista De la primogénita de Kim Esto fue la aparente finalidad De crear conciencia Respecto a la crueldad animal Y es que a pesar de su corta edad North ha seguido las lecciones Del estilo de Kim Quien usó este mismo look en 2016 Coordinándolo con un top Leggings estilo cabri Y botas PVC Para una caminata que tomó con su hija Por las calles de Nueva York Lo mejor No solo fue el ingenio de North Que demostró a su edad Sino también la revelación que Kim Hizo en esta misma imagen Deshacerse de todas las piezas de piel Que poseía Dato curioso Tomé todas mis piezas de piel favoritas Y las rehice en piel sintética Expresó la famosa Ganándose los aplausos De los defensores de animales Por esta decisión Pero ¿Tú opinas acerca de esto? ¿Te pareció tierno El gesto que hizo la hija de Kim Kardashian? Déjame saberlo En la sección de comentarios Bueno Eso es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! De la sección de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!